Vamos a ver el sapo, el sapo, el sapo Ay velo, ve aquí a izquierda, aquí a frente mío A ver A la primera partida Lo vi, lo vi, lo vi Un B-A-1, crack, un B-A-1 Ah no, listo, listo, rush Está un tiro el que marqué Pega duro Te sale, te sale, lo marca Buena, loco Sí, sí, un tiro está, corre Nosotros han comenzado bien, crack Esa es la primera partida Y ahora son los que llevaban a la media hora campeando Lo que están viendo en este momento Es la primera victoria de ellos Al que híchale cual cuatro por si quiere O ya tiene Ya estoy brindado A ver, a ver, loco Y la unión pues de los colombianos También entre todos Quién sabe, yo creo que sí Para los lados de Porque uno que bajó por acá por N Por ciento cinco Miran dos duos que estaban al frente Sí, sí, en la casa de tres pisos al fondo De noventa y dos le quité ese Debe jugar como un televisor de una Que pega duro Y se está marcando El tipo no ha entendido nada, crack Te sale de frente, lo ve Ciento cinco Loco parecía hang eso, loco Loco parecía hang eso, hermano Buena Rucheo, rucheo Sáquenle clip a eso, gente Lo seguí como que si tuviera una input El tipo está arriba Arriba En la amarilla ¿Cuánto te encaminas? Granadas, en el canas, ¿qué la haces? A ver si tengo alguna Tengo cinco, loco ¿Será que se ponga una? ¿Arriba? No, no es acá Aquí, 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 en esta, en esta Le veo, le veo el arma ¿En esta? Excelente la granada de Donato Perfecta Ahí le quité, le quité No sé cuánto, pero le quité Buenas Quedamos las milas Buenas, loco Aquí está la granada de Donato Buenas, buenas, cargones Acá estiven El chumicó Muy bien Buenísima, buenísima Esta fue, esta fue Yo dije que este mapa era No, quedame un segundo Yo limpio el iPad Como yo uso talcos Ah, me mantengo Yo uso una crema Esas cremitas ¿Cómo se llama? ¿Qué crema es? ¿Cómo se llama? Bien, te voy a mandar una foto ahorita Para que cuando la vea La compre, creo Vale, está Sí Los consejos de Donato Ahí está Uso la crema de Donato Y es bueno, hoy por un día Impresionante No lo creerás Sí, Donato Gracias Gracias a esta crema Mi fortuna de la cabeza 90% ¿Te imaginas? Final tóxico Final tóxico Si nos cae un daño Ahí sí ya, bueno Me pongo a ayudar No olviden suscribirse al canal de Donato Uy, no, aquí un daño No, aunque estoy blindado ¿O creo que un daño? ¿El blindaje no te mata? No Bueno, al menos a mí me ha caído al lado Y me ha dejado en 30 No me lo vi todo No sé fix file Pero me llamó mucho Eso sí Tenemos el loot Que soñábamos Así que No podemos hacerlo mal A menos que nomás Tú vas a querer una piedra Ojo Ojo Ahí están Ahí están Ahí están El preciso en vida de Donato Es fuerte Y el destino también es bien duro Pero el ataque Está contigo Está contigo Si quiere la pica Ah, es que son dos Son dos Son dos Podemos confiar Les puede llegar también gente por atrás Porque en Brasilia Tiene gente en todos lados De ratones corriendo Ojalá que no quede Este chaleco blindado Como que se busque Un saludito Atrás Tenemos gente Atrás Tenemos gente Atrás No le dije No le dije No le dije No le dije Que en Brasilia Sí Tiene ratones De todos lados Buena Uf, casi te la roban Menos mal que lo remate Sí, sí Buenísima A ver A ver A ver Esto es ladrón Rocheo Rocheo Masivo Le quites Está muerto Está muerto Ya conmigo porfa Dale voy Vamos a ver Vamos a ver Que se cure Pero con silencio Hacero granada Cuidado Piso 1 Acá está el otro Piso 2 Al fondo En la ventana hay otro creo Sí, ya lo pillé Ya lo marcas Buenísima Tengo 9 paredes ¿Necesitas paredes? Tengo 4 Si quieres me da una Vale, vale, vale Tengo 4 Sigue arreglándole una pared De vida Adorando Bueno ¿Qué procede con estos tipos? Rocheo Yo creo que sí Eso se mata Si no nos metemos a la casa Lo matamos en la ventana O sea Relojé Asomó la cabeza A ver Dios mío Que ni vaya a asomar la cabeza Sigue arreglándole una paredes Intentando La verdad gente A pesar de que Esteban me viene a asomar Se sabe que somos nosotros El resumen del game over Versus Bueno Su compañero de televisión Asomé Él me puede haber escrito Pero bueno Tendrá sus motivos Igual también Estaba apuntando a los tuyos A muertes de izquierda Pero pues también hay que apoyarnos A los colombianes ¿No? Esperemos a ver si de pronto Esteban quiere quitarnos el strike Si ustedes le escriben Ahí Uy Tiene granada Uy al fondo Imágen Te tenemos que matar a estos Al fondo donde el radar Se marcó Sí NN Pelo P NN NG75 En colombianas Tenemos que matar a estos Pares de ellos Y subimos A ver Pero no hay minas aquí No Dale vamos Uy Esta peligrosa Uy Pero venga Vale me curo Me curo Sube 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 No donato Hay que cubrir Ya le ganamos por lo menos la casa Uno de tiro Y vienen más ¿no? Sí Sí Al fondo Uy No Echale con Entra hasta buce a uno aquí ¿De dónde? Uy El otro está abajo Bájémosle de una ¿De dónde así? ¿Qué se habrá hecho? ¿Está por acá? ¿Estoy contigo? Vale Tengo que ver otro por ahí Seca Lo escuché Lo escuché por acá Después está corriendo Hay gente que se pierde De más O subí a esta casa Unos ratones Unos forros de primera Como dicen en Argentina Pero uff Huyen Uy ¿Vacío? Quita Quita Sube Sube Me reviento el chaleco Viene más ¿Viene más gente? ¿Viene más gente? ¿Será que ganan esta? Obvio es la primera victoria Pero tienen que ver esto Está épico Una mina aquí Una mina aquí No me gusta esperar que eso va ¿Eh? Le tocó a uno Pero me tocaron a mí Lo tumbaron por atrás Ahora aprovechamos el bug Vamos ¿Me curva adentro? Perfecto Quedan ocho enemigos O sea Seis conectores Ahí te lo ve Van a tener muchas posibilidades En esta partida El de rosado llegó Si el de rosado Si el de rosado está en 105 Es en 105 Es en 75 En las casitas Creo que está avanzando Creo que sigue en la pared Si la hacemos Chicos comenten Si avanzo avanzo Hasta la casa En la que estamos La casa de tres pisos Y la verdad Esperemos que la comunidad Cambie Yo agarre Yo puso mina Abas Yo puso mina Puso mina Dale Le estalló la mina Espérate Espérate Que yo lo puedo matar Por la ventana Y todo sea como fue Al principio Pero está en la parte La parte izquierda Comenzaron a colaborar Pero creo que está Hasta en el tercer piso Porque la mina No explota ninguna mina Entre los canales De su nivel Canales de Entre 30.000 a 100.000 Si están en el tercero Ya El tercero No estaba aquí Ay Buena Estaba escondido Loco Como Activo la grotada Visibilidad Yo subí No viene Y eso lo juro Quedan cuatro Nada más Si somos los hackers Nos matan Si no Esto es nuestro Seguro Gente Espero que hayan 100.000 likes Cuando la partida acabe Si no hay cracks Uy 100.000 likes En mi video Yo no creo Eso 100.000 likes En el directo De derecha Atrás Esta pegamos fuerte Tengo bastante daño Creo yo Pero vean Ah en la derecha Hay otro Por la derecha Ajá Por atrás Por atrás Si tiro Creo que No sé Garita Creo Así seguro A ver que procede Uy se marica Me quemó en la espalda Uy pvp Será Bueno Vamos a hacer un movimiento raro A veces asoma De aquí De aquí al frente 165 Viene subiendo La arena Ahí está Lo tengo aquí al frente No 52 Rucheo Rucheo fijo Para acá Uno para el Esteban Otra Y un alto Observen eso gente O sea Lo más lindo Que hoy se en mi vida Esteban y el otro Rucheo fijo Para uno Para el otro Te atreves para atrás Ay Es tuyo Es el último Es el último No me remata Buenísima Buen Ay el perro me va a rematar Buena 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 Qué buena partida A ver cuánto hay Esto es de Bajéfico del mundo 3200 y 2200 2 estilos Y es más que el perro Más daño Bomba Bomba Questa gente Quiero ver los 100 mil likes Si no veo los 100 mil likes Me molesta 95 mil likes Y gracias Por invitar siempre En el canal Muchas gracias gente 90 mil espectadores La primera victoria De Donato La verdad fue brutal La primera victoria De Esteban y Donato Se lo juro Fue brutal Por primera vez Wow Yo soy demasiado fanático De Free Fire gente Este juego es Lo mejor Que nos ha podido pasar En la comunidad Tenemos que evolucionar Y no ser gente Que se tire Y que sea tóxica Entre nosotros Vale Nos vemos chicos En un próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!